Las primeras palabras de la Bibliación Las primeras palabras de la Bibliación Las primeras palabras de la Bibliación ¿Qué? ¡Vamos! ¡Papá! ¿Perdón? ¡Si se ha detrás del paraíso del salario que quieras! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Muy bien! ¡Pero que te lo metan a donde, ¿no? ¡Aprender las reglas! ¡Dinero! ¿Qué hicimos eso? ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya pasó, güey! ¡Ya pasó! Es que ya debe haberme quedado, ¿cierto? A ver, ¿y te has pedido? No sé... Oye... Yo no tengo nada, ¿cierto? No, no tienes nada... No sé... A ver, lo he atacado por las partes, ¿entiendes? ¡Dale una puñalada! ¡Ya, puta! Pero... Oye... ¿Ya no tengo nada, ¿cierto? No, no tienes nada, no tienes nada... Es que es como se espera pasando las dos cosas, ¿entiendes? ¿Entiendes? En el mismo lugar, en el mismo instante, tú solo... ¡Ninás! Oye, ¿sabes qué? ¡Ninás! Oye, ¿sabes qué? ¡Fuey! Subtitulado por J.E.P. Gracias.